¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que decir que de Shadows of Evil estoy muy spoileado Sé muchas cosas, no sé cómo se montan Las cosas, ¿vale? Pero sé Muchas cosas, y de The Giant No sé, casi nada, o sea Casi nada, algunos de vosotros Me habéis pasado fotos por Twitter Cuando dije que no quería spoilearme, me habéis pasado Alguna foto de la Wonder Web y de alguna Otra cosilla, pero no estoy prácticamente Nada spoileado de The Giant y le tengo Muchísimas, muchísimas, muchísimas Ganas y madre mía Quiero saber a qué mapa le tenéis más ganas Vosotros, así que tendréis en la descripción Una encuesta de Twitter, esto de que, bueno Pues ahora podéis hacer encuestas y tal Pues habrá una encuesta de Twitter en la cual Eh, pues Votéis The Giant o Shadows of Evil ¡Ay, yeah! Es que estoy muy motivado, gente, lo siento, pero es que estoy Estoy muy motivado porque es que son, o sea, dos años O sea, dos años Han sido la espera de Zombies de nuevo y por fin, o sea, es que Es que quedan horas, gente, quedan horas Para poder volver a vincular de los zombies Madre mía, vale, voy a daros un poquito El, el planning que, que tengo previsto ¿Vale? El planning que tengo previsto Para Black Ops 3 durante este fin de semana Yo tengo fiesta Viernes, sábado, domingo, lunes Y martes, sí, o sea Me ha pillado un ultra puente aquí, estoy estudiando ¿Vale? Pero me ha pillado un super puente De, de la hostia, ¿vale? Eh, así que, eh, de puta madre Para vincular a Black Ops 3 No me quejo para nada, ¿vale? ¿Y cuál es el plan? El plan será Hoy, cuando tenga el juego A las 5 en teoría lo debería de tener Si no lo tengo a las 5, pues lo tendré a las 8 Pero a las 5 lo debo de tener Lo que haré será grabarme mi primera partida Que la veréis mañana A las 3 y media, ¿vale? Mañana viernes a las 3 y media Tendréis mi primera partida En Shadows of Evil Y entonces, hoy a las 12 de la noche Directo en la descripción Tendréis, eh, pues eso Un directo jugando a Shadows of Evil Con esta gente Seguramente estén llamada con Executioner No lo sé seguro Porque esta gente, eh, Berrug, Tunay, Execu y tal Eh, tiene la edición digital Y creo que iban a jugar primero The Giant No lo sé Todo el mundo era directo Yo en mi caso jugaré primero a Shadows of Evil Y creo que Execu también jugará conmigo Eh, Berrug y la otra gente que tenga The Giant Han dicho que preferirán jugar The Giant Pero bueno, mi directo será de Shadows of Evil Eh, estaré, no sé cuándo estaré, ¿vale? O sea, estaré toda la noche sin dormir Viciando prácticamente toda la noche Aunque no haya nadie, ¿vale? En el directo, eh, estaré viciando Buscando el easter egg Hasta que me canse Hasta que me duerma y ya está Cuando veáis este vídeo, pues Tengo que ir directamente a por Monsters y Miernos de estas Porque necesito sobrevivir Y mañana me llegará la edición del Titan Por la mañana, teóricamente Y yo espero que me dé tiempo A grabarme el unboxing Y que la tengáis para el mismo día A las 3 de la tarde Es decir, media hora antes que mi primera partida De Shadows of Evil Y una vez haya subido mi primera partida De Shadows of Evil No sé si será, eh, al mismo tiempo Si será antes, después Ya veré como me lo compagino Empezaré otro directo, ¿vale? De The Giant De The Giant A tope de Power, ¿vale? Una vez lo tenga A tope de Power en The Giant Sin parar, ¿vale? Pero antes que eso Es un poco lioso, ¿vale? Me grabaré mi primera partida De The Giant, ¿vale? Cuando me llegue la edición de Shadows Me grabaré mi primera partida de... Bueno, me grabaré el unboxing Lo pondré subiendo Me grabaré mi primera partida En The Giant Lo programaré para el mismo día A las... Mmm... Cuatro de la tarde Por así decirlo Sí, también es un vídeo cada media hora A las cuatro de la tarde Y después una vez lo haya subido Si no, ya os digo Si no lo hago antes Porque es que ya sabéis que Quizá el directo no lo hago antes Sí que estaré jugando desde antes, ¿vale? Pero el directo lo haré una vez Una vez se suba la parte de The Giant Abriré directo Aunque esté jugando de antes Lo abriré más o menos Entre las cuatro y media y cinco Del viernes Abriré el directo Y me pondré a full en The Giant también Hasta... Hasta el que me canse Y bueno, pues a raíz de ahí Ya todo van a ser directos Eh... Todo el fin de semana Prácticamente todo el fin de semana Van a ser directos, ¿vale? Eh... Jugando a The Giant Investigando el Istrich Y jugando a The Rise Bueno, eh... Shadows of Evil Perdón, The Giant y The Rise Es lo mismo Eh... Y jugando a Shadows of Evil Investigando el Istrich También, ¿vale? Eh... Algún que otro vídeo Supongo que también habrá ¿Vale? Supongo que también habrá Pero ya sabéis que yo De primeras me meto 100% al Istrich Y no me da casi nada de tiempo Para grabarme vídeos Pero en los momentos En los que nos cansemos O haya gente que se tenga que ir Y me quede solo o algo Pues, eh... Entre esos tiempos Entre esos ratitos libres Iré, digamos Editando videítos De tutoriales Que si las subidas por aquí Que si el Marqua Que si las armas Que si no sé qué Que si no sé cuántos ¿Vale? Para poder traeros también videítos ¿Vale? Venimos muy Pero que muy cargados Tenemos Black Ops 3 Para rato, ¿vale? Pero para mucho Mucho, mucho rato Y en el canal tendréis también Black Ops 3 Para rato No sé cuántos vídeos Voy a subir al día Ni cuántos directos Voy a hacer Pero van a ser Inimaginables Van a ser Un millón de De directos Y de vídeos Así que si Ya sabéis, gente Si queréis zombis Suscribiros a este canal Reventad el botón de like Para que el mayor número De personas Se entere Y nos vemos Esta noche A las 12 de la noche Con Sabes En vivo ¡Chao!